¡Gloria a Dios! Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este lugar. Primeramente les doy gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sin ellos nosotros no somos nada, ¡Gloria a Dios! Y quiero decirles de que estamos contentos de tenerles en este lugar, ¡Gloria a Dios! Y ya que este lugar, pues, las puertas de este lugar se han abierto para todo aquel que tiene necesidad y hambre de oír Palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Les doy la bienvenida a los jóvenes, ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Porque están también en este lugar, ¡Gloria a Dios! Y también así, pues, a cada uno de nosotros, a todos los niños también. Y vamos a dar inicio en este momento, ¡Gloria a Dios! Y vamos a, ¡Gloria a Dios! a leer el Salmo 136. Vamos a ser un poco breve, ¡Gloria a Dios! Porque ya se nos hizo tarde, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Salmo 136. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de señores, porque siempre es su misericordia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. ¡Gloria a Dios! Vamos a dar hasta ahí, ¡Gloria a Dios! Y oramos, hermanos, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y le decimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este momento, Dios mío, oh poderoso Dios, nos ponemos, poderoso Dios, en sus manos, poderoso Dios esta noche, Dios mío, porque usted es bueno, mi Dios, usted es grande, usted es poderoso, usted es el todo, usted es el Dios de dioses, poderoso Dios, es usted el grande, oh santo, por eso cada uno de nosotros venimos ante su presencia, poderoso Dios, oh santo, estamos en este momento, Dios mío, para rendirle gracias, para decirle gracias, Señor, estamos en este momento para darle la alabanza, gloria a Dios, estamos en este momento, en este lugar, poderoso Dios, para, oh santo, darle la alabanza también, poderoso Dios, cada uno de nosotros viene con un propósito, oh poderoso Dios, de darle, poderoso Dios, la alabanza, la honra y la gloria, mi Dios, oh santo, en este momento ponen tus manos, poderoso Dios, oh santo, este pueblo, Señor, en este momento ponen tus manos, Dios mío, oh poderoso Dios, que todo lo que sea esta noche, poderoso Dios, oh santo, sea de su algrado, mi Dios, oh santo, y reciba, poderoso Dios, la alabanza, oh poderoso Dios, oh santo, en este momento, Dios mío, ponen tus manos, poderoso Dios, también, oh santo, oh los músicos, los hermanos que están, poderoso Dios, tocando tus instrumentos, Dios mío, usa los poderosos, Dios, para que la alabanza, poderoso Dios, llegue hasta donde usted se encuentra, mi Dios, oh santo, también, poderoso Dios, usa, poderoso Dios, a los hermanos, Dios mío, que a toda la iglesia que en este momento va a participar, poderoso Dios, oh santo, también, en este momento ponen tus manos, Dios mío, oh poderoso Dios, al siervo, oh santo, que vamos a predicar esta noche, Dios mío, para que nosotros, los míos, podamos recibir palabras suyas, poderoso Dios, y también, Dios mío, ponen tus manos, Señor, oh toda, todo lo que se va a hacer esta noche, porque la honra y la gloria es para usted, poderoso Dios, oh santo, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Voy a sentarse, hermano, gloria a Dios. Con ustedes, gloria a Dios, el Ministerio Renacer, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, Dios los bendiga. Qué bueno que estamos aquí para glorificar el santo nombre de Dios, y damos gracias primero a Él, para que Él los concede, y nos da fuerza, gracias que Dios la fuerza a ustedes para venir, y nos vamos a gozar esta noche con el Señor, nos da juntos aquí las amistades también, hermanos y amistades, son bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Vamos a cantar algunas alabanzas, gloria a Dios, vamos a cantar ese canto que hice de aquella noche. ¡Gracias! 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 El espíritu es así, que no puedo destruir. Es un novi maravilloso, es el espíritu es así. El espíritu es así, que no puedo destruir. Es un novi maravilloso, es el espíritu es así. El espíritu es así, que no puedo destruir. El espíritu es así, que no puedo destruir. El espíritu es así, que no puedo destruir. ¡A la leyenda! ¡Y me diste ya! ¡A la leyenda! ¡Y me diste ya! ¡A la leyenda! ¡A la leyenda! ¡Y me diste ya! ¡Hole de tres años! ¡A la leyenda! ¡Gracias! 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 ¡Aquí los días pasen y la prueba y estén! ¡Es nunca llegar tarde, la prueba y escuché! ¡Aquí los días pasen y la prueba y escuché! ¡Aquí los días pasen y la prueba y estén! ¡Aquí los días pasen y la prueba y estén! ¡Aquí los días pasen y la prueba y estén! ¡Es nunca llegar tarde, la prueba y estén! ¡Aquí los días pasen y la prueba y estén! ¡Aquí los días pasen y la prueba y estén! ¡Aquí los días pasen y la prueba y estén! ¡Aquí los días pasen y la prueba y estén! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 Dios que todo el puede. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pasar a otro tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pasar a otro tiempo. Gloria a Dios, ¿cuánto quieren oír palabras de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Todos venimos con el nombre. Sí. Los más atentos allí, echemos esa palabra. Gloria a Dios. El predicador de esta noche, gloria a Dios, viene, Dios le dio ese mensaje para nosotros. y con ustedes el evangelista el hermano Guillermo Ventura desde el Salvador desde el Monsanto por la bendición que el me da de poder estar en la casa de adoración voy a ser breve y por favor les pido gloria a Dios reverencia a la palabra de Dios aleluya que sea Dios hablando a nuestra vida gloria a Dios no sea tan extendido el mensaje gloria a Dios pero lo que quiero es que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones y pueda hacer efecto gloria a Dios y les voy a invitar que tengan de pie gloria a Dios y abramos el libro primer libro de Samuel el capítulo 16 gloria a Dios el versículo 1 primero de Samuel el capítulo 16 gloria a Dios hay poder en Jesús gloria, gloria sea Dios gloria a Dios gloria a Dios La palabra de Dios la leemos un rato al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Jesús, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amatísimo Padre que estás en los cielos, glorifícate a través de tu bendita palabra, Dios amado. Abre la mente, abre el entendimiento, abre cada corazón, Dios amado, para que podamos entender y comprender lo que tú quieres para nuestra vida. Llena mi vida, llena mi vida, oh Dios amado, cualquier vacío que pueda ver, oh Dios amado. Glorifícate, oh Dios del cielo, llena ese vacío espiritual y permite, oh Dios amado, que tu palabra pueda hacer efecto en cada vida. Usa mi nuevo instrumento para tu honra y tu gloria, permite, oh Dios amado, que tu palabra pueda ser dirigida a cada uno de nosotros. Habla mi vida, habla la vida del hermano y glorifícate, oh Dios, a través de tu palabra. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder de Jesús, a lo mejor quizás están acostumbrados hasta cansarse de mis mensajes, pero ahora va a ser bien breve. Gloria a Dios, ya que hay otra actividad, hacer gloria a Dios y que sea Dios glorificándose. Y el tema para esta noche es, sal y demuestra al mundo quién es tu Dios. Gloria a Dios, aleluya. Samuel, un siervo de Dios, aleluya. Que a él llegó el temor, llegó el miedo, llegó el sentirse muy inferior, no capaz de ir. Gloria a Dios, hacer lo que Dios le mandó. Pero Dios le dio una orden, gloria a Dios, que fuese a la casa de Isaí, que ahí proveería el rey, gloria a Dios, aleluya. Y vemos a este hombre, gloria a Dios, que él dijo, pero que si se da cuenta mi rey o mi señor Saúl y me mata. Pero Dios le da una orden y le dice, hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, gloria a Dios. Una cosa muy importante, gloria a Dios, que cada uno tenemos que hacer, es llenarnos del poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, para poder salir, para poder, gloria a Dios, obedecer. Yo no sé, gloria a Dios, cuántos miedos, cuántos temores hay en tu corazón. Pero en esta noche, yo te digo, a través de la palabra de Dios, así como Dios le dijo a Samuel, que saliera y que llenara, gloria a Dios, de aceite. Gloria a Dios, así te digo en esta noche, que cada día armémonos de valor y llenemos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y vayamos, gloria a Dios, a donde Dios nos manda. A usted y a mí, Dios nos ha dado una orden. Y elegir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice la palabra de Dios, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Gloria a Dios, aleluya. Otro paso muy importante, se le presentaron diferentes dificultades, gloria a Dios, pero él sabía quién iba, gloria a Dios. Él sabía que Dios iba con él, aleluya. Mi hermano, mi hermana, gloria a Dios, yo no sé cuánto tiempo tú llevas en la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes de perseverar en el Evangelio. Si hay amistades, le digo, yo no sé, gloria a Dios, cuánto tiempo más tú quieres esperar, gloria a Dios. Pero Dios en esta noche te dice que tú eres un hijo descogido de él, gloria a Dios. Y que él quiere hacer grandes cosas contigo. Él quiere usarte como un instrumento para su honra y su gloria. Pero es importante que te dejes usar, gloria a Dios. Isaí tenía una familia, unos muchachos, gloria a Dios, que fueron presentados a Samuel, gloria a Dios, porque Dios había enviado a Samuel a un hijo, a un hijo de Isaí, gloria a Dios, para que fuese el futuro rey de Israel, gloria a Dios, aleluya. Pero había, gloria a Dios, gloria a Dios, pero en esa familia había algo que hacía falta, había un miembro que no estaba ahí, gloria a Dios, aleluya. En el transcurso de tu vida, gloria a Dios, quizás has tenido muchas oportunidades, has tenido muchos objetivos, gloria a Dios, pero Dios te dice, gloria a Dios, que des la cara, que sal de nuestro, sal de nuestro, sal y demuéstrale al mundo quien estudió, gloria a Dios, aleluya. Ya no siga, gloria a Dios, ya no siga, gloria a Dios, ahí estancado. Dios en esta noche te dice, que tú eres algo muy especial en sus manos, gloria a Dios. Pero es importante que te dejes usar, es importante que le puedas dar la cara a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, gloria a Dios, aleluya. Samuel, él no quería obedecer, pero él se animó, se armó de valor y salió y dijo, voy para allá. David en aquel campo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquellos hermanos tuvieron que irlo a buscar, gloria a Dios, porque Dios, a quien quería que ungieran, era a David, gloria a Dios. Gloria a Dios. David quizá llevaba el mismo apellido, porque era hijo de Isaí, gloria a Dios, pero él no estaba en casa, él estaba en el campo, gloria a Dios. Hermanos, hermanos, es importante que nosotros, gloria a Dios, le demos la oportunidad a Dios para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida. A lo mejor está esperando que tu seda, gloria a Dios, gloria a Dios, para Dios hacer ese cambio. David tuvo que venir hasta la casa de su padre, David tuvo que venir hasta ese lugar donde estaba Samuel, gloria a Dios. Y al ver Samuel a David, Jesús le dijo, ese es un gelo, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. David ya no fue, 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 un pastor de oveja. Yo no sé cuál es tu cargo, dentro de la congregación, yo no sé cuál es tu nivel de espiritualidad, gloria a Dios, que tú tienes en este momento. Yo no sé, gloria a Dios, cuáles son tus perspectivas, tus objetivos que tú quieres alcanzar, o quieres estar ahí, como estás. Dios no quiere que sigas así Él pide más de ti Él no quiso que David siguiera allá con la ovejita, gloria a Dios Él quiso sacarlo de ahí para hacerlo más grande Y Dios te dice en esta noche Que Dios quiere llevarte a un lugar mejor A un lugar mejor, a un cargo mejor, gloria a Dios Aleluya Pero es importante que le des tú la oportunidad de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios David, gloria a Dios Si Dios, si su hermano a través de Samuel Que le dijeron que lo fuera a buscar, no hubiera venido Quizás hubiera seguido toda su vida pastoreando Ese rebaño de ovejas Pero Él escuchó la voz y se encaminó y se dejó ungir, gloria a Dios, aleluya Tú ya estás en este lugar Déjate que Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tome el control de tu ser, de tu mente, de tu corazón Deja que Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Hermano Señor, no te ruegas al trabajo de Dios, sigue cada día, fervientemente, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, obedeciéndole a Él No sigamos estancados No sigamos estancados Sigamos creciendo más y más Que nuestra perspectiva sea en alcanzar más vidas para el reino de nuestro Señor Jesucristo Que nuestra perspectiva sea, gloria a Dios, de ser nosotros quienes nos induzcamos De ser nosotros quienes tomemos la iniciativa, gloria a Dios, aleluya Si hemos estado esperando que alguien nos diga que hacer en la iglesia A veces esperamos que nos diga A usted le toca hacer esto, a usted le toca hacer lo otro Y muchas veces hemos dicho A eso le corresponde al hermano A eso le corresponde al hermana A eso le corresponde al diácono, al pastor, al líder No Usted y yo somos hijos de Dios Y todo lo podemos hacer en la mano de Dios Ya no sigamos con esa mentalidad, gloria a Dios Sigamos hacia adelante Yo soy un hijo de Dios Yo lo puedo hacer Yo puedo tener armas Al redir de nuestro Señor Jesucristo Yo puedo desempeñar ese privilegio Yo puedo hacerlo con el poder de Dios Cada día Sigamos adelante Dios le bendiga Y nuestro hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios es bueno, ¿verdad hermanos? Amén Dejemos que Dios, ¿verdad? Moldee nuestras vidas Eso fue lo que yo pude entender del hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya Dejemos que sea Él prácticamente Pues, ¿verdad? Dejemoslo llevar por Él Gloria a Dios, aleluya Y Qué bonito el mensaje Porque muchas veces, hermanos Nosotros Vemos de que A veces A veces Pensamos nosotros De que todo lo tenemos perdido Muchas veces Pensamos de que ¿Verdad? De que estamos solos Pero no, hermanos Nunca estamos solos Gloria a Dios, aleluya Déjenme decirles de que Al quien yo he creído Él está conmigo Día y noche Todo el tiempo está conmigo Gloria a Dios Y con ustedes también, hermanos ¿Verdad? Porque Porque Él es amor Gloria a Dios, aleluya Y si Él es amor Gloria a Dios, aleluya No hay nada Que se pueda comparar ¿Verdad? Al amor de Dios Muchas veces puede haber Amor de De padre a hijo Puede haber Y ese es el Quiero decirles de que El amor de padre a hijo ¿Verdad? Es el que está más cerca Al amor de Dios Porque Un hijo Puede andar como ande Y todo Pero Es nuestro hijo Nosotros siempre estamos ahí Y así es Dios también Gloria a Dios ¿Verdad? Pero El amor de pareja Les puedo decir yo Que no se compara No se compara Porque Muchas veces Ahora Estamos amando Y ya mañana ¿Verdad? No sabemos ¿Verdad? Lo que puede pasar Pero el amor de Dios Él sí es Él ahí está siempre Gloria a Dios, aleluya ¿Verdad? Así es de que Dejémoslos moltear por Él Como dijo el hermano Que bonito mensaje Gloria a Dios, aleluya Así es de que Quiero decirles de que Estoy contento Gloria a Dios, aleluya Nuevamente Y vamos a orar Para Finalizar ya Lo que es El culto que tenemos Para Dios O sea Hoy esta noche Tenemos dos partes Tenemos dos porciones ¿Verdad? Entonces Vamos a seguirle siempre Alabando y glorificando A Rey de Reyes Porque ahora es fin de semana Y antes El fin de semana Yo lo agarraba Desde temprano Y llegaba hasta el siguiente día A la casa Así es de que Hoy es el fin de semana Gloria a Dios, aleluya Hoy es para Dios ¿Verdad? Hay que dárselos Gloria a Dios, aleluya Así es de que Vamos a orar Y Y yo le voy a dar El privilegio Gloria a Dios Para Hermano Ronalto Gloria a Dios, aleluya Para que sea Él quien ¿Verdad? Este orando Por todo lo que se ha hecho Hasta este momento Y después nos quedamos Ahí pendientes ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya Porque Gloria a Dios, aleluya Para los que No saben Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya ¿Verdad? Gracias a Dios Gracias a Dios Por todo lo que se ha hecho en esta hora Señor Jesús Gracias Padre de la gloria Por lo que nos ha permitido Poder estar aquí Señor Jesús Y nos ha permitido Poder llevar todo esto a cabo Señor Le damos las gracias Señor Jesús Hacernos de nuestro corazón Señor Jesús Que sigan ustedes De la mano Y decirles De cada uno de nosotros Señor En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Gracias a Jesús Amén 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 Amén